Algo pequeñito Con dulcura, con cariño y compasión Es lo que te pido amor Mi vida se derrumba, me partes el corazón Trata pronto de cambiar El tiempo se termina ahora de verdad Algo pequeñito Algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión Decidiste tu quererme y no romperme el corazón Algo pequeñito Algo chiquitito En tus manos tienes la ocasión Oye, tienes y quererme y no romperme el corazón Ya, tienes y quererme y no romperme el corazón